MADELAINE Retomando la historia de Madeleine, descubro en la segunda planta dos antiguas prótesis de piernas. Y dentro de su mesilla, encuentro lo más macabro que he visto hasta ahora. Algo guardado con mucho cariño, que parecía estar hecho de hueso. Madeleine sufrió una amputación de ambas extremidades que le cambió la vida. Como si no hubiese pasado el tiempo, todo permanecía inalterado en aquel lugar. A pesar de llevar más de una década abandonada esta casa, allí siguen las gasas que se ponían sus amputaciones. Este lugar parece sacado de una película de terror. No me creo estar viendo un abandono tan intacto y tan único al mismo tiempo. Y para mí es un placer que vengáis conmigo de la mano. Bienvenidos a La Máquina del Tiempo. Voy arriba. Vamos a subir con muchísimo cuidado porque está la escalera. Mirad lo que os decía. Se ve ahí que... ¡Guau! Y voy con una mano. Bueno, habéis visto la locura que hay aquí. Que han revuelto el jardín impresionante. Pero cómo no voy a considerar esto viajar en el tiempo. Ver tal cual se quedó, lo que fue la habitación de una señora la cual solo podía moverse con la ayuda de sus prótesis, allá por los años 50, es algo surrealista. No... 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 ¿Quién sabe si Madeleine sufrió un accidente siendo niña? Lo que sí está claro es que fueron bastante pudientes, pues en aquella época no todos los mutilados podían permitirse tener prótesis. Aquí es donde dormía la persona que sufrió esta amputación en un momento de su vida que no es muy claro. No he encontrado absolutamente nada de en qué momento fue. Y os tengo que decir una cosa, que si no es por que hay vídeos subidos de este lugar, no tendría clara la historia, pero resulta que fue la mujer. Ya lo habré contado seguramente en la intro, pero fue la mujer la que tuvo el accidente y se queda sin piernas. Hay vídeos en los que dicen que fue solo una pierna, pero hay otros que dicen que no, que fueron las dos piernas. Entonces yo no estoy muy segura. Por lo visto había más prótesis por la casa, ahora tan solo hemos visto estas dos. Entonces no estamos seguros de si realmente fue una prótesis, dos prótesis, le faltaban las dos piernas. No hay fotografías, a pesar de que nos hemos encontrado en la cama todo este mogollón, pero de verdad mogollón de fotografías. Pero fotografías que esto ya puede ser de hace tres generaciones perfectamente, porque mirad, es que mirad. Esta niña, por ejemplo, tiene las piernas muy tapadas, pero no sé por qué mirad que el accidente le ocurrió ya siendo adulta. No sé, pero es que no tengo nada a ciencia cierta, pero las piernas las perdió y no sé en qué momento. Susana sí que me ha dicho que es rara la posición de las piernas y que es como muy erguida, pero no tengo ni idea. No os puedo asegurar que fue esta la niña y que ella llevaba aquí ya prótesis, pero se los habían tapado. Luego ya vemos fotografías mucho más antiguas como esta de aquí. Aquí la boda. Qué bonita, por cierto. La cara de la mujer no es nada feliz, es que no sé, no entiendo esto. Nadie está feliz realmente. Podría ser una boda por conveniencia, quizás. Estos rostros que ya no están entre nosotros, ninguna de estas personas está ya entre nosotros. Me sobrecoge muchísimo de verdad ver este tipo de fotografías en los abandonos. Aquí tenemos al mismo niño. Hay fotos por todas partes. Bueno, y con esta fotografía que creo recordar que es parecida a la que hay abajo, damos paso a la mesilla. Una fotografía que tiene bastantes cajoncitos. Voy a mirar alguno a ver. Una fotografía que puede ser de la misma mujer, ya de mayor, que por lo visto, no sé si lo habré dicho o no en la intro, pero el hombre falleció primero y la mujer, al no poder subir escaleras y encontrarse ya bastante mayor para las prótesis, la llevaron a una residencia que fue donde falleció. No tengo tampoco la certeza de que sea ella, pero bueno, ahí está la fotografía. Fotografía, ahí, que se me cae. Mirad aquí, hay una imagen como dibujada. Ah, se llena de moscas de repente esto. ¡Vuala! Escuché, se acaba de llenar todo de moscas de pronto. ¡Vuala! Ha sido cuando se me ha caído la foto. Es que son cosas curiosas, sinceramente. Bueno. A ver. ¡Ay! Vale, es un cajón que se abre en plan... ¡Guau! Mirad lo que tenemos aquí. Esperad, voy a coger bien la cámara. ¡Puf! A ver cómo pongo yo esto para que lo podáis ver bien. Yo creo que es como el cajón de curas de sus amputaciones. O sea, me estaba impresionando bastante esto. Aquí las tijeras. ¿Esto era para cortar? Sí, esto claramente es para cortar venda. Y a ver qué... ¿Esto qué es? ¿Hola? ¿Hola? Formadme loca, pero yo creo que esto es un hueso? Pensaréis que exagero, pero estuve comprobándolo, y a pesar de esas protuberancias que simulan ser madera, aquel material era muchísimo más duro y pesado. Parece que es la parte de un bastón donde se apoyaría. Al lado de esto, encontré también lo que parece ser una especie de amuleto. Quizás es algo descabellado, pero me da la sensación de que se pudo hacer un bastón a medida, con alguno de los huesos amputados de su cuerpo. O también lo pudo usar como amuleto o recuerdo de una vida pasada. ¿Vosotros qué pensáis? Vale, y sí, os digo que pienso que esto puede ser de una curandera que le dio esto para que ella se hiciese sus curas y... A lo mejor una curandera le dijo que esto venía bien para curar... No sé, para sanar antes. Es que no tengo ni idea. A ver, la pierna... No se puede curar realmente eso, pero a lo mejor sí tenía dolencias. Es que no sé. Voy a mirar esto que hay aquí abajo. Con total cuidadito, con mucho respeto y cuidado. ¿Qué hay en el funda? A ver, tío. ¿Funda? ¿Funda de protección para amputaciones? Vale. ¡Guau! Ay, Dios, me pongo nerviosa y todo. Madre mía, que esto era para ponértelo en las piernas. Pero es que tenía varias. Claro, supongo que vas cambiando. Y se me están poniendo los pelos de punta, en serio. Aquí dejó todas sus curas. Pero un día se la llevaron a la residencia y nunca más. Yo este cajoncito que ella había preparado para hacerse sus curas. Madre mía. Guau, y aquí están. No voy a tocar mucho. Me da cosa, no sé. Ya no... Por respeto lo digo más que otra cosa, pero aquí tiene medias. Que son las que se pondría para ponerse luego encima la maderita. O sea, la prótesis, perdón. Ya no sé ni lo que digo. Esto, yo creo que era... No sé si un ritual o algo que haría. Lo que no entiendo es esto. Esto es un hueso. Esto es un hueso. Guau, tiene una marca ahí. Me tiembla de hasta la mano, ¿eh? No miro aquí, no sé. Mira. Guau. Me acabo de quedar incluso como sin fuerzas. Yo supongo que es por agarrar la cámara tanto tiempo con la mano, pero... Estoy... Rota de energías ahora mismo, ¿eh? Ay, que es lo mismo. Ya os digo yo que no me entero ni de lo que hago. Madre mía. Uf, más... Más fundas. Lo mismo. Funda de protección para amputaciones. Es que es... Buah. Es que es brutal, ¿eh? Aquí sí que se ve bien las medias que se ponía en las piernas. Esto... Son como... Unas gafas o no sé. No sé muy bien. Estaba aquí. Qué raro que esté aquí, ¿verdad? Con... Con las medias. Daros cuenta que esto fue usado muchísimo por esta pobre mujer. Guau. Qué impresiona, impresiona, de verdad. Yo no sé si me come la energía porque me meto mucho en el papel y pienso mucho en ella, pero... Y ya estos son todos libros antiguos. Es que quiero que veáis, de verdad, cómo está el suelo por todas partes. Creo que nunca vemos un lugar abandonado al completo y es que este sitio ya lo había visto en otras fotografías y vídeos, pero jamás me habría imaginado encontrarme con tantos detalles. Y es que quizás el hecho de que me encante empaparme de la esencia de cada lugar es lo que hace exclusiva esta máquina del tiempo. Esto es una caja de utensilios de pesca. ¿Veis? Todo son cositas para pescar. O sea, que pescaban. Claro, a lo mejor es un deporte al final que no... Bueno, no sé si se llama deporte a la pesca, pero... Es una afición que no necesitas de andar ni nada, simplemente estás sentado. A lo mejor es lo único que podía hacer esta mujer así como afición que tuviese y pudiese seguir realizando tranquilamente. En aquella época también os quiero contar que me ha venido ahora mismo a la cabeza. Esto no sé lo que es. ¡Guau! Pesa bastante. Es como una jeringuilla o algo para meter aquí un líquido y que saliera por aquí. No sé. Bueno, lo que os iba diciendo en aquella época, quiero que os hagáis una idea de lo que podría valer una sola prótesis. Una prótesis, si ahora mismo en la época actual es casi para gente millonaria, no millonaria, pero muy rica, aunque tenga bastante dinero. Pero imaginaos lo que suponía tener una de estas prótesis antiguamente que era muy difícil de encontrar personas que hiciesen prótesis. Entonces, pues imaginaos el nivel que tendría de desesperación por querer intentar andar o, bueno, porque a lo mejor tenían dinero y podían. Pero quiero que sepáis eso, que estas prótesis que veis aquí antiguamente eran súper difíciles de encontrar. Y esta mujer pues tenía de hecho hasta tres. En algún vídeo he visto que hay tres prótesis. No sé si habría más, pero supongo que para ir cambiando. Y guau. Por dentro de hecho se ve que tenía como... A ver. Mirad, ¿veis? Como un algodón para rellenar. Por aquí tenía un algodoncito que a lo mejor se cambiaba. Y bueno, se pondría aquí los zapatos. No estoy abriendo casi armarios, pero es que al final son todo sábanas y ropa y ya sabéis cómo están en estos sitios. Todos están. Fijaos las marcas de que alguien ha movido quizá esto. Un explorador que ha venido a grabar. Ha movido esto y guau. Qué marca deja, ¿eh? Y bueno, aquí una especie de vestidor. Dios, las telarañas negras completamente opacas, madre mía. Mirad qué gabardina. Es de las largas, ¿eh? Contes, vaya libro. Eso puede ser precioso, un libro de cuentos. Guau. No sé, bueno. No me puedo meter, ¿eh? Estoy metiendo, tan solo estaba metiendo en la cámara porque yo no podía y estaba con una mano. Vale, pues vamos a continuar. La otra mesilla si queréis la vamos a ver rápido por si hay algo más. Pero no, ya estoy viendo desde aquí que tan solo hay papeles. Qué bonito el paisaje. Así que se ve desde la ventana. Daros cuenta de que esto antes no tenía nada de plantas y ahora casi llegan a la primera planta. Es brutal. Es todo detalle. Si tuvieras tiempo, pues te pones aquí a mirar todo bien y es una locura. Y esta es la otra habitación. También es preciosa, ¿eh? Sinceramente. Buah. Qué bonita. En serio. El reloj casi parado a las 12 en punto, ¿eh? Le faltaba poquito. Le faltaba poquito. Qué bonito. Y esto era como una especie de orinal. Ahí se apoyaban. Esta fotografía, esta pintura es la misma. Es del mismo hombre que hay en foto encima de la cama. Es igual. Es él. O sea que supongo que este sería el marido. Lo que no hay fotos es de la mujer. ¿Os dais cuenta? Por ninguna parte de la casa. A no ser que sea la anciana que hemos visto encima de la mesilla. Pero no sé, no. Una cosa que acabo de ver. Este cuadro que es como de unos nómadas que están pues buscando sitio donde van a ir a hacer su próximo campamento, por así decirlo. Que van con niños y todo. Pues os iba a decir que mirad de quién es. Él sigue. El mismo que en el cuadro de abajo. Si no recordáis de lo que hablo, hice la primera parte de este vídeo. Puede ser que incluso a lo mejor fuera él mismo, el pintor, el marido, que no sé, que dice estas pinturas. Y guau, esto es un botequín. ¡Hala! Las pastillas están... Están todas las pastillas hasta arriba. Guau, es que está sin abrir este bote. Ni se sabe lo que es. A lo mejor yo que es... Es que no sé. Rosa de mosqueta. Guau, y esto... Es que guau, es que me impresiona tanto. Mirad, mirad esto. Se ha comido por termitas o no sé. Y lo que había dentro se ha ido y ya... O estos son cacas de las termitas. O es que no... Guau, qué locura. Es que son medicamentos antiguos, antiguos, antiguos. Guau, aquí queda todavía un poquito de agua o líquido, pero muy poquita. Impresionante. Vale, si veis esto, es que guau. Jolines. Madre mía. Aquí tiene una cajita también como china. Les gustaba muchísimo los motivos así orientales. Y otra cajita que, bueno, abro porque vosotros me lo vais a pedir, pero sabía yo que no iba a tener nada. Vaya ambiente. Se respira. Cada vez más segura de que lo que menos importa en esta vida es los materiales. Lo último que vamos a ver... Jolines, como impresiona ver ahí las piernas. Lo último que vamos a ver es... La parte de aquí, que es la que da la guardilla. Bueno, ¿os habéis fijado en esto? Mirad. Mirad lo que hay aquí en las escaleras que van hacia arriba. Que bueno, al final son las escaleras que están en la primera planta. Es un bastón, pero si veis algo distinto a lo que hemos visto hasta ahora de bastones, es que este bastón está enganchado con una cuerda. ¿Y para qué? Diréis. Yo lo tengo súper claro y supongo que muchos también lo sabréis. Esto es porque a la mujer se le habría caído muchas veces cuando vivía sola y... ¡Ostras! Se te cae. Pero se queda a la altura para poder cogerlo sin agacharte. Porque ella no podría agacharse. Y tuvo que inventarse este sistema de cuerda. Ahí enganchado para que no se cayese el bastón. Y pudiese cogerlo. Claro, sería una movida que se te caiga y escaleras abajo encima. Y no pudiera subir. Bueno, toca ir a la parte de arriba. Esto me recuerda a Mary Poppins porque son como desayunadores para las chimeneas. Y son súper parecidos. Vamos arriba. Ventana, ventana absorbida por las plantas que no se ve nada. Ya se opaca la ventana. Uy, ostras, ostras, ¿cómo está esto de mal? Me voy a quedar aquí. Bueno, aquí lo que tiene simplemente es muchísimo, muchísimo polvo y muchísimos objetos como sillas, bicicletas. Esta era, como siempre, las guardillas. Al final el lugar donde... Mirad las medidas ahí para el jajado. Qué guay. Las guardillas, lo que os decía, se destina siempre a dejar lo que ya menos usas. Esta es casi como condenar las cosas que subes a la guardilla. Al final las condenas al olvido. Porque en todos los abandonos hay un acumule extremo de cosas que dices, pero ¿para qué las guardas si luego sabes que la vas a olvidar? Fijaos una cama que a lo mejor antiguamente esto era una habitación para invitados. O vete tú a saber. Uy, va, que me caigo. Pues bueno. Jolín, sí, sí. Ahí había otra cama y tenía unos cuadros colgados. O sea, quiero... Entiendo con esto que era una habitación de dos camas. Para cuando viniese familia y ahí había ropa tendida. Parece como unas batas para dormir. Fua. Impresionante, de verdad. Bueno, vamos a bajar con cuidado. Me he traído las cuotas con las que voy a trabajar. Soy un desastre, se me han olvidado las de explorar. No pasa. Mirad lo que os digo, cómo enganchó el bastón. Para que pudiese cogerlo antes de que se cayese y ella no se podía agachar. Pues cogió el bastón y lo enganchó. Bueno. Vamos a despedirnos por aquí. En este increíble viaje en el tiempo. Que nos ha enseñado cómo vivía una persona amputada en los años 50, 60. Tenía una casa preciosa, de verdad. Pero, ¿cómo se nota la energía que ha quedado triste? Yo lo noto, no sé. La energía triste, ¿no? Que ha quedado al quedar ella sola. Y que se la llevaran de esta casa que fue su hogar durante tantos años. Para meterla en una residencia y que acabase muriendo allí. No sé si estaría a favor ella de un final de vida así. Pero sí, así es como fue. Y aquí junto a sus prótesis. Nos despedimos por aquí. Nos vemos en el próximo Viaje en el Tiempo. ¡Suscríbete al canal!